Buenas tardes, disculpen no, porque desde el 2019 que no pierdo un duelo de piedra, papel o tijera ¿Cómo ando usted para piedra, papel o tijera? A ver si me roba el invito, ¿está pronto? Pronto, listo, ya, piedra, papel o tijera, va, piedra, papel o tijera ¿Qué fue eso? ¿Pero qué es eso que me estaba apuntando con un arma? Una semi-automática, no sabe ni jugar, lo arruiné, vamos arriba Señorita, 7 de cada 10 personas que me juegan al piedra, papel o tijera, pierden conmigo Quiero ver el quiche de una de esas, ustedes Si te digo que no sé jugar ¿No sabes jugar al piedra, papel o tijera? Ah, le voy a enseñar, esto es piedra Sí, mis hijos me enseñaron mil veces el truco Ni que fuera la seña del truco, señor, vamos arriba Caballero, una consulta Dime ¿Cómo andas para el piedra, papel o tijera? Porque yo ando volando, le juego uno, vamos arriba Dale, dale, dale Vamos, pronto, listo ya, piedra, papel o tijera Andá volando Fue suerte de principiante Tenés razón Cuando quiera y donde quiera hay la revancha Vamos a cargarle el audio a este caballero, mirá Chile 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 ¿Qué haces, Gigi? Me causa mucha gracia porque la gente piensa que me puede ganar a mí al piedra, papel o tijera ¿Usted cómo anda? ¿Anda bien? Lo cómodo, panela, cuenta tres Vamos a jugar uno Uno, dos, tres Piedra, papel o tijera ¡Ah, te gané, viste! Ando volando, ando volando No me ganan a nadie Me da gracia la gente que piensa que me puede ganar al piedra, papel o tijera ¿Cómo andamos, panela, papel o tijera? Vamos a hacer una cosa Yo vamos a jugar un piedra, papel o tijera Solo uno Si me ganás Le regalo un 2x1 Para ir al teatro que tengo función Va con el muchacho ahí, con el compañero Va, pronto, listo ¡Piedra, papel o tijera! ¡Ah, te gané! Escribe por el Instagram que sale Escribe, dale, 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 dale Me cago la puta madre ¡Piedra, papel o tijera!